Mira loco, traje crema que no se puede ver Con la mente siento que controlo todo, tengo hoy el poder De virar y dejar fuera quien me quiera joder Con la trampa y todos los frenes no hay nada que perder Mira loco, traje crema que no se puede ver Con la mente siento que controlo todo, tengo hoy el poder De virar y dejar fuera quien me quiera joder Con la trampa y todos los frenes no hay nada que perder Amanece contento y con la bendice de los padres Con mi santa muerte y toda la suerte de mi parte No se lo imagina llegar a provocar desastre Vacilando con la mina y no quiere calmarse Más que me vuelo, me siento en el cielo No quiero bajar pero ya recorre todo mi cuello Paso agigantado, me desplazo cual camello No firmo con nadie puta, soy mi propio sello Voy despreocupado, ensamblando mi destello Amanecí contento y con la bendice No me compare con esos raperos que son trendy Solamente fluyo con los ritmos, la coloco como Mendy Má valor se encuentra en lo poco conocido Como un tesoro escondido, te sacaste la de Sandy Hey, vodes en this, vacilando por Madrid Dale brodo que es el link, yo traigo maje beans Beans popular, capí el real real Motherfucka estoy tranquilo, todo chill But I'm stealing the game with the same skills Que son más de mil, explota como fiesta de Brasil Ten cuidado que a tu cara va directo el misil Tus sílabas concretas provocan alucinaciones Como mal viaje de setas, variaciones en la ruta La vista no queda quieta como si pudiera ver La luz ultravioleta Hey, mira loco, traje crema que no se puede ver Hey, con la mente siento que controlo todo Tengo hoy el poder Hey, de virar y dejar fuera a quien me quiera joder Hey, con la trampa y todos los frenes no hay nada que perder Hey, mira loco, traje crema que no se puede ver Hey, con la mente siento que controlo todo Tengo hoy el poder Hey, siento acá atrás lo que digo, bollito con la bocina Que tú quieres, traje sobredosis de la misma adrenalina De eso es pura, juro que no venden en la esquina Clavo en 8, 0, 8, pan de cada día se volvió rutina Oh, más precisión que un shooter Te dejo amarillo como a Booter Ando flacing a Dorota con un escure Hey, flashback y la, tomo lila No sé qué pasa pero todos miran Resentida, nadie olvida Con primer pensamiento desde el fin del día Oh, más precisión que un shooter Te dejo amarillo como a Booter Ando flacing a Dorota con un escure Hey, flashback y la, tomo lila No sé qué pasa pero todos miran Resentida, nadie olvida Con primer pensamiento desde el fin del día Que te dejo amarillo como a Booter Y ya en el fin del día Yo espero que te dejo amarillo como a Booter Te dejo amarillo como a Booter Tú sabes que te dejo amarillo como a Booter